Música Me voy a comer, es que no encuentro las llaves ¿El agua? ¿Tantito? ¿Qué pido? Una hora después Lo juro que ya las encuentro ¿Tomé un cuadro de mamá? ¿Quieres un café o qué? Un cafecito Oye, ¿qué te quiere contar? Pues, sobre la película me gustó, me gustó demasiado Pinche cuarto Estamos llegando ¡No! ¿Qué? Es que no va aquí, amor Ah, perdón, gracias Espérate, espérate Me quiere Así Ah, sí, está bien suave Así va Me gusta mucho ordenar, ¿verdad, o no? Sí Te cuento que hice hoy Antes de verdad Sí, dale Ordené las películas De la A a la Z Todas las películas Oh, conveniente No, no, no Ay, eso tampoco, ¿qué? No, ¿cómo vas a subir ahí los pies? Eso está mal Y, te digo, ¿alguna te enojas? Cuéntame También tus videojuegos Pues, está bien Ya tenía un desorden, la verdad Ya sé Ay, Tata, descansa Ay, cuidado de mi mochila Hola, ¿y otra vez, no? Apunta, yo la dejo Yo, 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 tú siéntate, tú siéntate Ay, por fin, yo, amor Ay, no me encontraron el otro día, el día, mi amor Qué ped... Es el que me compaste hace un año Mi bolsa, no de mis copas Pero, ¿tú lo dijiste? No, ahí está en su lugar Ay... ¿Puedes creerlo? Es de la mañana, no ¿Es de la semana pasada? No, es de la mañana Sí, sí, en el día de la verdad Nos quedas a veces Quedando súper ocupada Entonces, él me da un barucón No, no me preocupes Ay, yo estoy muy contenta porque Arquitecta, ¿ya tienes los planos? Sí, aquí los tengo ¿Ya agendó la cita con los inversionistas? Sí, está para el 28 ¿El 28 de qué? De agosto Perfecto, ¿en qué lugar? Ahí, en Vidalta, en los departamentos donde se están construyendo Ok, ¿ya me encargo unos tacos? ¿Con todo? Por favor Ahorita te despido Gracias Adelante Adelante Hola, Adelante, adelante Quedaste muy contenta, me dijeron con tu trabajo Sí Qué bueno que te gustó Bueno, mira, tenemos más ideas para seguir la cartota que se realizaron Ya puedes ver y todo Dame un segundito Estoy trabajando en el siguiente proyecto, no me tardo Sí No, 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 ¿qué hiciste? Me desordenaste todo Ay, ¿me tenías todo ordenado? Ay, no, este, por favor, este, retírate, yo me comunico contigo, ¿va? Me hiciste un tiradero, no, no, yo tenía todo ordenado No me estoy haciendo por favor Por favor, acompáñate a la puerta y, este, yo te vuelvo a ver Ay, qué caos Mi amado orden Ay Ay No, 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 no Gracias por ver el video.